¡Muy buenos días Perú! ¡Buenos días amigos emprendedores! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos ya en este miércoles 29 de marzo, finalizando ya casi el mes, próximo ya a la Semana Santa. Se viene ya la Semana Santa, una semana pues de mucho acogimiento, de mucha reflexión también en nuestra vida sobre las cosas que están pasando dentro y fuera de nuestro corazón y dentro y fuera de nuestro hogar. El día de hoy tenemos un gran invitado, él es una persona que conoce mucho del tema del Perú Profundo y va a estar con nosotros pues conoce mucho el tema de las ONGs y las ayudas humanitarias, es muy reconocido a nivel nacional e internacional. Está con nosotros pues ya el señor Percy Gómez Merino, él es presidente fundador de la destacada y reconocida ONG llamada APRODE Perú. En día de hoy vamos a tener una vibrante entrevista porque vamos a hablar de todo un poco, sobre todo de la ayuda humanitaria que esta ONG está llevando especialmente a la parte norte del país que está muy castigada por las inclemencias del tiempo y por todo el cambio climático que hemos tenido. Señor Percy Gómez, muy bienvenido a nuestro programa entre amigos con Edwin Lima de TV Mundo Perú. Te damos una más con la bienvenida. Muchas gracias señor Edwin Lima. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta segunda oportunidad creo yo aquí en el canal del Mundo Perú. Por supuesto, siempre las puertas están abiertas para usted y todos los empresarios y todos los amigos que quieran dar su apoyo al Perú. Muchas gracias, sí, estamos aquí atentos pues a sus preguntas mi estimado señor Edwin Lima. Gracias por aceptarnos invitación. Amigo Percy, usted es presidente fundador de esta destacada ONG APRODE Perú. Cuéntanos usted mismo qué es APRODE Perú para que nuestros amigos televidentes sepan más cómo está trabajando usted y cuántos años ya tiene ayudando a la gente más necesitada esta ONG llamada APRODE Perú. Primero expresar nuestro fraterno y cordial saludo de todo el equipo de la ONG Asociación Pro Desarrollo Perú Vida APRODE Perú. A todos los oyentes, ¿no? Personas que nos están viendo en este momento, ¿no? Nuestro cordial saludo vaya para todos ustedes y decirles pues que nuestra organización APRODE Perú fue creada con un único objetivo, contribuir en la promoción del desarrollo humano, social y sostenible en el Perú, en ese país al que todos decimos que lo amamos, que lo queremos, que nos identificamos, ¿no? A este Perú queremos ayudar. Excelente. Quería preguntarle porque nuestros amigos televidentes seguramente ya están en sintonía y en la mañana recibió una comunicación y me dieron esa pregunta para hacerlo a usted porque saben muy bien que usted iba a estar en este sintonizado programa de las nueve de la mañana. Bueno, hay más de 5.000 ONGs a nivel nacional. Algunas hacen servicios, algunas son políticas, algunas hacen servicios sociales, hay también fundaciones, hay varias, digamos así, instituciones que dan ayuda o hacen lo posible para ayudar a la persona más necesitada de Perú. ¿Cuál cree usted que sería la diferencia de la ONG APRODE Perú con otras instituciones parecidas o otras ONGs que le digo que hay más de 5.000 en el Perú? Fundamentalmente yo creo que las organizaciones no gubernamentales creadas desde la sociedad civil, no, a este, al amparo de la ley, deben, deben y trabajar bajo ciertas normativas y lineamientos de política institucional, no, deben tener una filosofía, una misión, una visión, una estructura de organización y un objetivo, no, en el caso nuestro, el objetivo es contribuir en la promoción del desarrollo humano, social y sostenible de nuestro querido Perú, no, en este, en este Perú donde realmente, como usted lo mencionó antes, se deben hacer los grandes cambios, no, yo diría que las mejoras, no, las mejoras en la educación, las mejoras en la salud, las mejoras en la agricultura, las mejoras en emprendimientos, en el tema del trabajo, no, en síntesis aquí hay que hacer mucho, yo creo que desde la sociedad civil todas las organizaciones que se constituyen deben tener un fin, no, nosotros trabajamos sobre dos líneas de acción, la ayuda humanitaria que en este momento es necesaria, en este momento sí es necesaria, y la cooperación para el desarrollo sostenible de nuestro querido Perú, no, en la cooperación para el desarrollo pues nosotros proponemos a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, a la empresa privada proyectos, proyectos, proyectos que permitan generar las mejores condiciones de vida de los peruanos, no, todas las organizaciones, el gobierno, en sus programas sociales dicen trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿cómo vamos a trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas si siempre estamos pensando que los pobres, que la pobreza, que los vulnerables, no, entonces, ¿cuántos años venimos tocando la palabra pobreza, vulnerabilidad, riesgo social, no, los más afectados, no, si es que realmente en este país no nos ponemos a hacer cosas para sacar de la pobreza a esta gente, no, y disminuir los niveles de pobreza y llegar a ser un país con desarrollo, porque nosotros indudablemente sí podemos ser una potencia mundial, pero una potencia mundial que la promueva gente de corazón, gente que ame a su país, gente que se identifique con los demás, no solamente por cuestiones de intereses personales, sino que realmente las personas que quieren, que deben trabajar por este país, deben sentir el amor primero para con el pueblo de este país. Estoy completamente de acuerdo con usted y desde aquí, desde esta tribuna hacemos un llamado pues a las altas autoridades a que pongan, a que se pongan a trabajar por el país, para eso han sido elegidos, para eso han sido elegidos como gobierno y como autoridades ya sea en Altadía o ya sea en los gobiernos regionales. Amigo Percy Gómez, ¿cuáles creen ustedes que han sido las obras más destacadas que ustedes han hecho ya en el país? Porque ustedes han estado, usted ha caminado, usted no es una persona de escritorio, yo lo conozco, usted es una persona que sale al campo, sale a caminar, sale a hablar con la gente, sale a ensuciarse al zapato, sale a, inclusive en las inundaciones le he visto a usted que está con sus botas ahí caminando sobre el agua. ¿Cuál cree usted que ha sido las obras más destacadas que ya ha podido realizar la ONG a través de su gestión en el Perú Profundo y en el Perú? Cuando nosotros decimos mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Es por el hecho mismo de que nosotros promovemos la responsabilidad social empresarial en favor de la gente que realmente necesita. Una de las más importantes obras que realizamos fue la capacitación de maquinaria pesada para 80 jóvenes en la comunidad de Chacuahuacho, ¿no? Chacuahuilma. Chacuilma. Y Maramara, Maramurilma. Ahí se capacitó a 80 jóvenes, jóvenes que estaban haciendo nada, que no tenían oportunidades, ¿no? Y que nos consultaron qué deberían, en qué deberíamos apoyarlos. Nosotros pues le dijimos qué es lo que ustedes quieren hacer, ¿no? Qué más les gustaría hacer a ustedes para poder salir de donde se encuentran, ¿no? Entonces nosotros organizamos junto con una empresa, ¿no? Que la recuerdo, la empresa Bubi, ¿no? Que financió el proyecto, ¿no? Asociado con una minera, el proyecto de capacitación de maquinaria pesada. De manera tal que los chicos se prepararon, se capacitaron, ¿no? En teoría y en práctica y hoy esos chicos ya trabajan. O sea, ya trabajan, ya ganan sus sueldos de 3.000 soles, 4.000 soles, manejando más equipos de línea María. O sea, de los que no ganaban nada y no tenían ningún tipo de experiencias, usted fue el gestor, el artífice que hizo posible que estos 80 chicos ya tuvieran un futuro diferente. Y eso se llama mejorar la calidad de vida de las personas. Claro. Va a depender de las personas cómo se genere su bienestar. Sin mucho budurú, sin mucho preámbulo, hay que llevar la ayuda adecuada a las personas. Y esa gestión que usted hizo, ¿no podría haber hecho el alcalde de esa zona o el gobierno regional correspondiente? Disculpe la pregunta política porque usted sabe que nuestro programa es un programa independiente y podemos también hablar de esto porque las autoridades están dejando mucho que desear, han sido elegidas y parece que se duermen en sus laboreles y a tal punto que algunos dicen, ¿qué quieren que haga? Que yo me vaya a meter a mi pie ahí como el alcalde de Iberá Flores que dice, ¿acaso hace mi problema y no tengo la culpa? ¿Quién va a ver qué lleva? O sea, imagínese, las actitudes un poco, no sé cómo decirlo, delirantes, yo diría que orientes también a mí ver un poco el tema de la salud mental para poder responder así, ¿no? Yo creo que a las autoridades nos está faltando, en principio, vocación de servir. ¿Vocación de servicio? Claro, vocación de servicio, ¿no? En principio, ¿no? Porque pueden tener todos los conocimientos, todos los títulos, todos los grados, ¿no? Pero lo que no tienen es amor en su corazón por el pueblo. Ajá. Entonces yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Porque el conocimiento, uno va a una universidad, se forma, recibe, ¿no? Se capacita, etcétera, etcétera. Pero cuando no hay esa visión y esa misión como autoridad, ¿no? No es que no lo tengan claro, lo tienen claro, sino que lamentablemente en el Estado no hay buenos programas de desarrollo humano, de desarrollo social, de desarrollo sostenible. O sea, se cree que las pistas, las veredas, las obras de cemento son suficientes. Y si fueran suficientes, hoy en día en Piura no estuvieran viviendo o cruzando esta situación tan fatal, digamoslo así, por los fenómenos naturales, ¿no? Imagínense usted cuando realmente no hay esa vocación de servir al pueblo con amor. Todo lo que puedan decir, todo lo que puedan saber, solamente serán pues personas eruditas, nada más que eso, ¿no? Y sí, indudablemente, pues en las provincias también falta conocimiento a los alcaldes, ¿no? Y ahí estamos nosotros para ayudarlos. Déjense ayudar. Déjense ayudar. Interesante, interesante. En Calabira hay una palabra importante, previsión. ¿Acaso no saben los alcaldes de que todos los años llueve y todos los años el río crece por la lluvia y también ese río cuando crece por la lluvia se puede desbordar? ¿Qué le costó poner, aunque sea una piedra, una roca para que el agua no crezca en ese lugar, un cemento de contención para que no hagan los desbordes? Eso se llama previsión, se llama calidad de vida y se llama amor al prójimo. ¿Qué es lo que está faltando que usted muy bien lo ha dicho, don Pérez? Por supuesto, en Piura, por ejemplo, se ha gastado, porque no es inversión, se ha gastado millones y millones para la descolmantación de los ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero miren cómo están sufriendo los hermanos de Piura. Se ha gastado millones. En Piura es toda una situación... Se ha hecho la obra, pero no se ha hecho bien. No se ha hecho bien o no se ha hecho nada y todo el dinero destinado a estas obras solamente se va a empagar sueldos, ¿no? Ahí tenemos el proyecto hidroenergético del acto Piura. Ya se murió el gestor del proyecto y hasta el momento no tenemos todavía terminado el proyecto, ¿no? ¿Y quiénes se llevan el dinero? La contadora gana 15 mil soles, el director ejecutivo gana tanto y todo el dinero se va ahí. O sea, pero el pueblo no dice nada, pues. Lamentablemente las autoridades hacen su agosto porque lamentablemente el pueblo no reclama. ¿No? Entonces es ahí los problemas que ahorita tenemos. ¿Qué necesidad de que la gente esté viviendo situaciones infrahumanas en este momento? Infrahumanas. Infrahumanas. Que han quedado así, sin nada. Y ahí es donde nosotros, las organizaciones... Y los invito a muchas ONGs que hay aquí en Lima. Que no solamente se dediquen a hablar, a que el cartoncito, que mira que soy el mensajero de la paz. Por la foto. Que soy el embajador de la paz, que soy el no sé cuánto. No. Acción, por favor. Para eso se han formado. Nosotros, usted no sabe, señor Edwin, cómo nosotros la pasamos para llevar adelante la organización. Pero hay mucho amor, hay mucha vocación por el pueblo. Pero a veces tenemos que cruzar difíciles situaciones, porque no todo es bonito. No todo es el color de, como se dice, no todo lo que brilla es oro. Pero tenemos que seguir luchando porque tenemos un compromiso de vida ya, de vida. ¿No? Porque tener, liderar una organización o formar parte de una organización como la que es APRO de Perú, será para toda la vida, Dios mediante. Y espero que en algún momento esto continúe, porque nosotros las personas pasamos, las instituciones deben de quedar, pero siempre y cuando hay que cimentar las bases para que las instituciones como nosotros sean instituciones sólidas, fortalecidas, que realmente cumplan con un objetivo. Y no lo digo yo, lo dicen muchísima gente que nos conoce. Así es, y me consta. Por eso que nos hemos invitado, porque sabemos de su altruismo, de su labor, de su paciencia, su dedicación que usted tiene por la gente más necesitada del país. Pero ahorita vamos a hablar con usted de la zona norte, de la zona de Chulucanas, de la zona donde está lloviendo y llueve torrencialmente día tras día. Y sigue la gente sufriendo las ingemecias del tiempo y sigue la gente, como usted ha dicho, se ha quedado con nada puesto, porque el río se ha llevado sus casas, sus envíos, sus chacas, sus animales, están viviendo, están viviendo de milagro, diríamos nosotros, porque las autoridades ni se han preocupado ni han prevenido nada. Entonces, vamos a, señor director, vamos a ver un video, pero yo quiero que mejor que usted me diga, antes de ver el video, señor Gómez, ¿cuál es la situación actual de Chulucanas y del norte? Que usted es parte de esta ciudad, usted por sus venas corre sangre norteña, ¿qué mejor que usted nos diga cuál es la realidad, la verdadera realidad? Porque a veces ni en los canales de televisión dicen la verdad de las cosas que están pasando en el norte del país. Bueno, en una sola palabra, en el norte hoy en día la situación es alarmante, ¿no? Es alarmante, se está viviendo una situación infrahumana, ¿no? Como le mencioné anoche, por ejemplo, en mi pueblo de Chulucanas, porque yo soy de Chulucanas, y el hecho de tener 30 años viviendo acá en la capital, en Lima, no significa que yo me haya olvidado de mi francés, pero de mi familia, de mi pueblo. Hay muchas cosas. Es muy lamentable. Es muy lamentable en este momento, de verdad. Y duele, y duele. Y duele, porque tengo familia allá. Como peruano, duele porque la familia... Tengo familia allá. Claro. Y yo no vengo de una familia rica, pero de lo rico que soy es en sentimientos, por amor a mi pueblo. Y yo, en este momento, me llegan muchos mensajes. Señor Perfi, Perfi, ayúdanos, por favor. Tú estás en Lima. Quien que sea la persona, donen un sol. Un sol. Son 11 millones de personas en Lima. Claro. Y más. Un sol. Y podemos ayudar a levantar a esas familias que se han quedado en la nada. Nosotros estamos organizando en este momento la campaña de ayuda humanitaria. Solidaridad y acción por nuestros hermanos damnificados del norte. ¿Qué estamos buscando? Alimentos no perecibles. Estamos buscando ropa. Ropa de segundo uso, pero que esté en buen estado, por supuesto. Claro. No queremos que nos lleven polos rotos, pantalones rotos, porque eso realmente es burlarse de nuestra gente. No es de basura. Eso, claro. Nosotros no recibimos eso. Más bien nos van a hacer una carga para poder botar a la basura que ellos, que no sirven. Entonces, ropa de cama. Muchos por ahí tenemos ya sábanas que nos sobran, que no las usamos. Claro. ¿No? Ropa de cama es necesario ahorita. Repelentes. Muchos niños están ahorita ya enfermando. ¿Y usted cree que el hospital se da abasto para atender a la población que se enferma? Si no se da abasto cuando no hay ninguna situación de emergencia, mucho menos se va a dar abasto en este momento, donde la situación es bastante precaria ya. ¿No? Entonces, señores, de verdad, todo jala a otro tema y a otro tema. Y la verdad que, en general, la población es la que sale más afectada. Entonces, nosotros en este momento estamos solicitando a nuestros amigos de Lima. Tengo muchos amigos. Y aquí tengo también amigos paisanos de Churucanas. Cuando yo vuelvo en mis redes, solamente lo miran. No dicen, espérense, ahí hay un polo, te lo llevo, encajónalo, porque tenemos que llevar mínimamente 300 cajas de ayuda. Y estaremos coordinando con Alas de Esperanza, ¿no? La asociación de la Fuerza Aérea, para que nos ayude a trasladar las donaciones, llegar al Grupo 7. Y pedir, pues, al gobierno presionario que nos ayude a trasladar las donaciones a los pueblos de Churucanas. Y el transporte. Y el transporte, por supuesto. Y camiones que puedan llevar todas las cajas. Claro, nosotros no queremos ser los buenitos de la película, ni mucho menos nos interesa la foto. Lo que nos interesa es llevar esa ayuda que hoy, en este momento, necesitan nuestros hermanos. Porque está bien claro, nuestra organización nació para poder contribuir al desarrollo del país. Pero la ayuda humanitaria se hace necesaria en estos momentos. Toda la vida no vamos a estar tampoco ayudando, ayudando, ayudando. Necesitamos que nuestro pueblo emprenda, progrese, ¿no? Y que si hay en estos momentos una catástrofe, ellos puedan tener el dinero en el banco, ahorro su tarjeta, ¿no? Y comprar lo necesario. ¿Usted cree que acá, en las familias que realmente tienen otro nivel de vida económico, económico, ¿no? Ahorita viene una lluvia torrencial, les tumba su casa y la próxima semana ya la están construyendo. ¿Por qué? Porque tienen el dinero en el banco. Porque tienen ahorro, porque tienen un trabajo, porque tienen ingresos fijos. Esa gente no tiene nada. Y no tiene nada no porque sea floja. Sino porque no hay oportunidades. No hay oportunidades. El dinero del campo. Del campo. Del día a día. Si nosotros vamos a hablar de los agricultores, ellos son los últimos más pagados en este país. Cuando realmente ellos deberían ser los primeros pagados en este país. Lo más olvidado. Lo más olvidado, por supuesto, señor Edwin. Señor director, vamos a poner un video real que nos han enviado desde Churucanas. La realidad que está pasando en Churucanas. Vamos a ver un video de un minuto, un poquito más. Por favor, señor director. Vamos a ver ese video para que seamos sencillos de cómo está ahí realmente en Churucanas. Y que no es una exageración lo que nos dice el amigo Percy Gómez, presidente fundador de la ONG a pro del Perú. Adelante, señor director, con el video. 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 viviendo, y muchas veces esa situación no se ve en los canales de televisión y en los noticieros. Por eso que hemos invitado al señor Percy Gómez, presidente fundador de la ONG Atom de Perú, una ONG reconocida a nivel nacional e internacional, para que nos haga mención de la realidad que se está viviendo en el norte del país. Señor Percy Gómez, ¿qué nos puede decir al agregar más a lo que hemos hablado y ver este video que realmente nos conmueve hasta el alma ver cómo los peruanos de nuestro país están sufriendo esta inclemencia y el olvido de las autoridades? Bueno, sí, la falta de prevención, que a todas luces hoy bría, la falta de prevención. También decirle a nuestros hermanos de Churucanas que también tenemos que asumir responsabilidades como familias, de que si sabemos que cada siete años golpea fuerte estos fenómenos naturales y quién contra los fenómenos naturales, entonces hay que siempre mantener nuestras viviendas en prevención. Y pedirle pues a todos los amigos esa confianza en nuestra organización. Percy Gómez no es una persona rica, no es una persona que se ha llenado los bolsillos de dinero con APRO de Perú. Hay muchas personas que pueden dar fe de quién es Percy Gómez, que todo el centavo, las ayudas que pueden llegar a la organización y me ven entregando. Porque todas las empresas que nos donan nosotros tenemos que enviar reportes a quienes enviamos la ayuda, a quienes nos entregamos. Y les pido en esta oportunidad confianza en nuestra organización. Ya he hablado con algunas personas aquí en Lima, entre ellas la regidora que fue de la Municipalidad de Lima, la señora Mercedes Risco, solicitándole que con sus contactos, con su gente conocida, nos pueda ayudar. Y así mismo, ¿no? A personas en el entorno de APRO de Perú. Que no solamente digamos, sí, vamos a ayudar, sí, vamos a organizar, y como dicen en mi tierra, la obra de dolor no hace nada. Pero nosotros seguiremos, seguiremos trabajando esta importante campaña y también nuestros proyectos que van a generar impacto en las comunidades. Porque realmente se necesita apoyar a la educación, apoyar a la salud, apoyar a temas de medio ambiente y sobre todo la agricultura, la agricultura que nos da de comer todos los días, ¿no? Muy bien. Señor director, vamos a pedir que cierren la puerta, por favor, muy amables. Está metiendo una bulla ahí, disculpen. Sí, muchas gracias. Señor Messi Gómez, quería preguntarle, esta ayuda humanitaria, ¿cómo ustedes la están canalizando? ¿Dónde se puede llevar, aportar, comunicar? ¿A qué teléfono pueden llamar? ¿A qué dirección pueden llevar toda la ayuda necesaria? Ropa, agua, comida no perecible, todo tipo de ayuda. ¿Cómo se puede analizar esto? ¿Dónde y en qué dirección? Nosotros estamos recibiendo las ayudas en nuestra sede institucional en calle Doña Juana 187, urbanización Los Rosales, Santiago de Surco. Esto queda a la altura de la estación Ayacucho de tren. Ya a cinco cuadras hacia adelante, la urbanización Los Rosales, ahí está la calle Doña Juana 187. Pueden llamarnos a los teléfonos 01 30 94 325 o al 925 769 579 para las coordinaciones del caso. También se está señalando en nuestra página web www.aprodeperu.org la forma de cómo poder hacer llegar una donación a través de nuestras cuentas bancarias o a través de nuestras plataformas de recaudación de fondos como es Newbis, EasyPay y el Banco Interbank. Por ahí también pueden hacer sus donaciones para poder nosotros canalizar las donaciones hasta la ciudad de Churucanas. En Churucanas vamos a trabajar en la comunidad campesina de Guapalas, en la comunidad campesina de Sol Sol. Vamos a trabajar en un sector de Churucanas y en este momento me están indicando que el asentamiento humano 28 de julio con suelo de Velasco también está inundado enormemente. La otra parte de la ayuda que vamos a trasladar también será entregada en el distrito de Tambo Grande de Piura y en el Bajo Piura en el distrito de Bernal. Excelente. Entonces aquí tenemos en nuestra pantalla la foto del señor presidente de la ONG de Perú, Percy Gómez y también toda la ayuda necesaria. ¿Hasta cuándo podemos ayudar? ¿Hasta cuándo? Nosotros estamos organizando la ayuda, recibir la ayuda. Nosotros estamos organizándonos para llevar la ayuda en la quincena de abril. Entendemos que esta ayuda y el van a continuar. Van a continuar. Entonces, si bien es cierto, primero ha sido el ciclón Yaku, ahora ya tenemos el camino del fenómeno del niño. Esto probablemente se vaya hasta el mes de junio. Así que, pues invitar a todas las ONGs, ADRA, Ayuda en Acción, Cáritas, ¿no? Que vayan y entreguen. Ustedes mismos. Ustedes mismos dense esa oportunidad de llegar al lugar in situ para que puedan entregar las ayudas. Porque después cuando me envía a los tenientes gobernadores o envía a las autoridades, después me reclaman que a mí no me llegó, que solamente me entregaron a la familia del alcalde o a la familia del teniente gobernador, a su compadre, a su comadre, a nosotros no nos llegó. Evidémonos esos comentarios, hagamos un esfuerzo, convoquemos la ayuda. Yo sé que ahorita Radio Programas y Cáritas están también trabajando sobre esta campaña de ayuda humanitaria, ¿no? Pero démonos el tiempo de viajar hasta ahí y entregar nosotros mismos. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos los padrones. Ya tenemos el padrón de Guáparas, el padrón de Churucanas, el padrón de Sol Sol. Y nosotros, cuando ya vamos a llegar, simplemente los vamos a llamar por lista y se les va a entregar la ayuda, ¿no? El champa, don Percia. Por supuesto. Pero que usted trabaja de una manera rápida y segura, ¿qué mejor con un padrón? Ya sabe usted quién le va a llegar a ayudar. Por supuesto. Y sabe a quién le va a llegar y sabe quién le ha necesitado. Porque también hay algunos que se hacen pasar como necesitados. Eso sí. A veces. Eso sí, indudablemente, ¿no? Por ejemplo, no se le puede ayudar fácilmente, a personas que después durmemos sentados en las cantinas, por ejemplo, ¿no? Tienen plata para la chela, para llenar los cocillos de la Bacchus. Ahora Bacchus no me va a apoyar en nada. Ahora nunca me ha ido. Ah, bueno. Entonces, el tema es ahí, ¿no? Que tienen dinero para la cerveza, pero a veces no tienen dinero para otras cosas que sí son importantes dentro de la casa, ¿no? Entonces, ahora es el momento de ayudar y estamos trabajando en eso. Como usted lo dijo, no es una tarea fácil. Es una chambaza, ¿no? De poder registrar. Registramos también a nuestros donantes, ¿no? E invitamos a todos los jóvenes de las universidades. Les ofrecemos un taller de responsabilidad social, un certificado a cambio de una donación que lleven para nuestros hermanos del norte. Ah, qué interesante. Muy bien. Me parece muy bien la actividad y la actitud que ustedes toman también con los jóvenes que también pueden, apoyando, recibir una certificación. Para terminar, amigo Persi, porque nos manda la hora y realmente me podría pasar con usted toda la mañana comentando. Es tan impactante y tan importante hablar sobre este tema de ayuda humanitaria. Quisiera, por favor, sinceramente, ¿qué le diría a usted? ¿Cuál sería su mensaje a las autoridades gubernamentales, alcaldes, gobiernos regionales? Pero, ¿cuál sería su mensaje para la viola Lina Boluarte, que es ahorita la encargada del país, la presidenta del país? Pero parece que no se está dando cuenta que también hay peruanos en el norte que están sufriendo así un gemense. Quisiera, por favor, que usted nos diga, ¿qué le diría usted a la viola Lina Boluarte y a las más altas autoridades del país sobre esa situación? A las más altas autoridades de mi querido Perú y el Perú para todos, decirles que ese compromiso que asumieron por administrar los recursos de nuestro país, no porque ellos son los administradores de los recursos de nuestro país, nada más que eso, ¿no? Y por otro lado, con el poder que ustedes tienen, porque tienen poder, para eso se llama poder político, así como la prensa también tiene un poder, ellos tienen el poder político, decirles que las respuestas tienen que ser más rápidas, ¿no? Las respuestas, si estamos y tenemos una gran institución que es el INDESI, ¿no? Que tiene el encargado de ver el tema de desastre, de riesgos y toda la situación, decirles que en estos momentos, Churucanas y en general todo el norte, espera respuestas de nuestro gobierno, ¿no? Pongámonos a trabajar, estamos para sumar esfuerzos, ¿no? A veces nosotros le pedimos apoyo al gobierno, ¿no? Porque queremos hacer más cosas, ¿no? Pero a veces nos pasean, nos pasean, o algunas personas nos dicen, pero ¿cómo es tú la mía? Entonces mejor quédate ahí tranquilo y déjame a mí tranquilo, ¿no? Porque yo veré que vendo mi miel de abeja, vendo mi miel de la rovina de Churucana, ¿no? Y consigo los recursos sin estar yo dependiendo de alguien que después me va a decir cómo es y toda la cosa, ¿no? Entonces hay situaciones así, es lamentable, es lamentable, vemos mucha corrupción y la corrupción es de ahora, la corrupción es de años, esto viene de la fundación y qué sé yo, ¿no? Entonces, lo único que le digo a la señora Lina Boluarte es que realmente, ¿usted ha ido a Churucanas? ¿A ella? ¿Ha ido a Churucanas? ¿Pero antes? Cuando estaba de candidato. ¿Pero antes de que llueva? No sé si habrá ido, todavía no me ha pasado la voz, no me han informado, pero sí decirle a la Presidenta que tenemos hoy en el país que necesitamos un mal esfuerzo, de verdad que sí. Estamos aquí, prestos a poder ayudar a esta gente. Préstenos el avión de la Fuerza Aérea para trasladar al menos 10 o 15 toneladas de ayuda, porque sí lo vamos a conseguir. Excelente. Para terminar, ahora sí, amigo Percy Gómez, Presidente de la Unión General de Perú, díganos, ¿cuál es el teléfono para poder comunicarse directamente con usted y la dirección para enviar inmediatamente la ayuda necesaria para los hermanos de Churucanas y el norte del país? Sí, por supuesto. Díganos. 925-769-579. Es mi teléfono personal. Y el teléfono de oficina es 01-3094-325. Y el área del programa de donaciones, compartiendo el bienestar de nuestra institución, 945-371-165. Esos son los teléfonos. ¿La dirección donde podrían ir personalmente a las personas interesadas? Calle Doña Juana 187, Urbanización Los Rosales, Santiago de Sur. Altura de la estación Ayacucho de tren. Ayacucho, el tren de tren, ok. Así es. Ahí estamos recogiendo toda la ayuda necesaria. Por favor, necesitamos repelentes. Un rasquito de repelente para estos niños. De verdad que es muy necesario en este momento. Wow, los mosquitos han proliferado no solamente los mosquitos, sino también los grillos. No, los grillos. Hay un animalito negro que le dicen el pelotero. Hay muchísimo. Y los grillos están en la pista. Pasa un carro y parece que estuviera quemando la ganchita por poco. Entonces, es una situación bastante infrahumana, como se lo vuelvo a repetir. Y de fin, ¿no? Es momento de ayudar al norte, ¿no? Y sobre todo decirle a las autoridades que ya han que esta sea, que esta sea la oportunidad para que una vez que pase la lluvia se pongan a trabajar para que en la próxima lluvia no vivan esta situación nuestros hermanos como la que hoy están viviendo. Hay que tener previsión, señoras y señores, señores autoridades. No se queden sentados en su escritorio. No sé. No sé qué palabra decir. Vivan por el país. Sueñen por el país y denle el corazón al país, que ahora más que nunca lo necesitan. Mis amigos han sido todo por hoy. Me quedaría más tiempo con el señor Perfi Gómez, pero tengo también que cumplir mi horario. Entonces, ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, señor Perfi Gómez, que Dios le siga bendiciendo de su hermosa labor en esa gestión tan importante que hace por los más necesitados del país. Una gestión y una labor incondicional y Dios y la Virgen le acompañe, le guíe y le dé el ciento por uno en recompensa. Muchas gracias, señor Edwin. Muchísimas gracias. Y también usted está invitado a nuestra organización. Decirle a los amigos de la Marra, no. Es un trapito. Ahorita necesitamos un trapito de cada uno de ustedes. Por favor. Una ayuda. Y pedirle a los amigos de los empresarios que van a dar una ayuda muy necesaria. Aunque sea un trapito, como dice el señor Perfi Gómez, un trapito entre mil empresarios que serían mil trapitos, ya es, veas bastante. Así es. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos mis amigos. Hasta la próxima. Gracias por vernos mediante. Que Dios les bendiga. Nos vemos.